Música Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbuncle y toda tu muralla de piedras preciosas Y todos tus hijos serán enseñados por el Señor y se multiplicará la paz de tus hijos Estamos de aniversario y seguidas 54, 12 y 13 La gloria del Señor ha mostrado su favor en nuestras vidas en este lugar Estoy con mi mamá que es pastora juntamente conmigo aquí en la iglesia Y Dios ha sido bueno al tenerla conmigo, gracias de verdad madre Por tenerla conmigo, por ser esa compañera, esa ayuda Pero mamita una palabra para todos los que nos están viendo ¿Qué ha hecho el Señor en este lugar y qué seguirá haciendo? ¿El Señor qué está haciendo en este lugar y qué ha hecho? ¿Qué está haciendo y qué hará? Muchísimas cosas Porque Él es el Dios de milagros, el gran Yo Soy, el Todopoderoso Podemos decir que aquí encontramos una mina y que hay en una mina Piedras preciosas Muchísimas cosas hermosas, preciosas, piedras Pero que está la unción del Santo Espíritu Que Él trae grandes milagros, maravillas El Señor se mueve a través del Santo Espíritu Traiendo una unción especial Porque está la presencia y la dulcísima presencia del Señor Que es el Señor de los milagros Amén, amén Y lo lindo de nuestra congregación trabajando juntas Es que podemos ver de verdad Diferentes piedras preciosas que brillan Y tienen diferentes colores Como tú que estás aquí con nosotros Ayudándonos a ensanchar el reino de los cielos Cuando este versículo nos habla de que tus ventanas Pondré de piedras preciosas Es que a veces tenemos unas ventanas tan oscuras Que ni siquiera alcanzamos a mirar la luz del día Pero el Señor dice que Él va a brillar sobre todo lo que nos ha dado Y también para ti, mujer, hombre Donde estés joven Dios quiere poner en ti un cambio y hacer algo nuevo Acompáñanos siempre Porque esta es la casa del Señor Quiero invitar a mi amor para que ore por todos los que nos están viendo Padre nuestro, Dios soberano, Rey de gloria Te pido por favor que por Jesucristo, tu Santo Espíritu Y por tu sangre presa en tu palabra Te glorifique Señor A través de cada vida acá De cada vida que se añadirá a este precioso lugar Y a través que se comuniquen A través de los aires, como se dice, los tiempos Que el Señor hace los aires y mensajeros En multitudes de países Porque llegará a muchos países Esta palabra del Señor Porque es viva y eficaz Y que bienvenidos a este lugar Porque el Señor nos sorprenderá Él es el Dios de milagros El que sigue haciendo milagros Salvando, sanando, restaurando, libertando Y dándonos la llengura del Santo Espíritu Y traiendo la unidad en las familias Y este versículo, esta palabra que dice Aplícala a ti para tus hijos Amén Súper hermosa Amén Tus hijos serán enseñados por Él Créelo No tengas temor Confiesa y declara Que tus hijos son la generación poderosa en Dios Un abrazo Feliz aniversario Feliz aniversario